Es una fuerza estelar, no sé, es la luz de tu amor, es una fuerza divina, no cagas, todo tu ser liberaré con fe. La lucha intensa está, es dinamita en explosión, no hay ningún temor, esta es la vida de un campeón. Siento la emoción, fuego en el corazón, tu voz en mí me dice que siempre ganaré, son los miedos que te quieren derrotar, las cadenas de las ondas vencerás. Ya no hay que parar, una fuerza en mí aumenta, hay que elevar la voluntad, lo haré. Ya no habrá soledad, somos una solamente, al recordar tu identidad, así es tu voluntad. La vida es muy hermosa si decides no sufrir, intenta olvidar tus odios y tus sueños al fin cumplir. Es el destino que siempre nos quiere unir, y una bella realidad tu sueño de volar será. En la vida no hay razón para llorar, pensaré que siempre yo podré triunfar. Ganador voy a ser, siento una pasión muy dentro, ya no hay nada que temer, no sé, disfrutar. La verdad es tener alma de niño, y tu inocencia contemplar. Acerro celestial será. En este gran mapa en blanco, y la tinta de nuestro amor, escribiré la historia de este viaje, que nos convertirá en héroes. Ahora escucha, es nuestro destino, con amor a este bello mundo, poder cambiar. Vamos ya, a luchar, siente ya el calor intenso, es una fuerza estelar. No sé, esa luz de tu amor, es una fuerza divina, todo tu ser liberará, así es tu voluntad, será. Vamos ya, a luchar, siente ya el calor intenso, es una fuerza estelar. No sé, esa luz de tu amor, es una fuerza divina, lo que haga, todo tu ser liberará, con fe. La lucha intensa está, es dinamita en explosión, no hay ningún temor, esta es la vida de un campeón. Siento la emoción, siento la emoción, fuego en el corazón, tu voz en mí me dice que siempre ganaré. Son los miedos que te quieren derrotar, las cadenas de las ondas vencerás. Ya no hay que parar, una fuerza en mí me dice que siempre ganaré. Hay que elevar la voluntad, lo haré. Ya no habrá soledad, somos una solamente. Lo que haga. Al recordar tu identidad, así es tu voluntad. La vida es muy hermosa si decides no sufrir, intenta olvidar tus odios y tus sueños al que incumplir. Es el destino que siempre nos quiere unir, una bella realidad, tu sueño de volar será. En la vida no hay razón para llorar, pensaré que siempre yo podré triunfar. Ganador voy a ser, siento una pasión muy dentro. Ganador voy a ser, ya no hay nada que temer, no sé, disfrutar, la verdad es tener...